Lloraré Lloraré por tu amor que tanta dicha me dio Y hoy que sé que te vas mi alma también llorará Lloraré todo el día, lloraré sin tu amor y hasta el fin lloraré Lloraré todo el día, lloraré sin tu amor y hasta el fin lloraré Lloraré por tu amor que tanta dicha me dio Y hoy que sé que te vas mi alma también llorará Lloraré todo el día, lloraré sin tu amor